Hola a Tutu Youtube A raíz de este último vídeo que estáis viendo que hice sobre como me cortaba el pelo también tengo hechos otros de tintes, de la melena rizada hay muchos hablando sobre pelo en el canal me habéis hecho una pregunta que es verdad que ese tema no lo había tocado y era sobre temas para crecer el pelo los cortes de punta, la caída del cabello que se puede hacer y digo pues si vamos a aprovechar que esto da para un vídeo y vamos a hablar sobre las verdades y mentiras de todos estos productos, de todos estos que anuncian sobre la caída del cabello y estos consejos sirven o no sirven es verdad o es mentira vamos a ello aquí me he hecho una pequeña chuleta y ahora vamos a ir con imágenes también en torno a la caída del cabello hay muchísimas cosas desde tiempo atrás de hecho no hay más que poner crece pelo en el buscador y encontramos fijaros imágenes de estas antiguas crece pelo tiene que haber más imágenes de estas antiguas de lo que era el crecer de los crece pelos de esto es a lo que me refería yo el típico este que te anunciaba en torno a crecer el pelo vamos a empezar por ejemplo con una cosa aparte de las lociones estas que anunciaban que en este caso si tenía el pelo largo pero cuantos casos hay de calvos que están anunciando crece pelo aparte de ser peluquera también hice un curso aparte con sobre masajes capilares y todas estas cosas para activar el crecimiento del cabello que yo conozca la sustancia efectiva para cuando hay problemas capilares es el aminesil aminesil si aminesil era lo que venía en las ampollas que puede ser que sea lo que tienen también esto que te anunciaban alguna sustancia así y esto lo quiero unir con las famosas máquinas que han salido ahora mirad aparatos crece pelo veis aquí veis esto por ejemplo no lo dudes este crece pelo funciona este aparato que lo vi yo en la televisión también este aparato crece pelo que nos da este aparato nos da calor y nos da masaje cuando el cabello cae puede ser por muchas causas puede ser por causas genéticas como es la calvicie la alopecia en los hombres porque ellos son más propensos por el tema hormonal y si el padre es calvo es muy fácil que el hijo sea el calvo esto es algo que se va heredando por mucho que nosotros hagamos por fuera no estamos actuando dentro dentro del cabello el cabello dentro ya tiene una información desde que nacemos desde que nacemos sabemos si vamos a tener mucho pelo poco pelo ahí no se puede hacer nada hay circunstancias también como es por ejemplo en hombres que puedo decir en hombres lo mismo que en mujeres nervios obesidad mala alimentación todo esto puede también suponer que haya una caída de cabello incluso cuando tienes una muela estar más de una muela te puede salir una alopecia ¿qué hacemos? nos ponemos ampollas nos ponemos estos aparatos os voy a decir lo que yo hacía nosotros cuando había una caída del cabello como por ejemplo después de un parto que puede haber una caída del cabello lo que nosotros hacíamos en la peluquería y lo que yo siempre he recomendado aparte de las ampollitas estas típicas de L'Oreal al de que hasta de todas las marcas de peluquerías que queráis que tengan aminisedil o minosidil y todas estas cosas de sidil que sí que son buenas efectivamente son buenas activan que crezca el cabello pero en el momento que se deja de usar el cabello que haya recuperado se pierde eso es así lo que ayuda muchísimo a estas ampollas ya no es tanto la ampolla sino la aplicación cuando yo por ejemplo aplicaba un tratamiento de estos se empieza con un masaje que ya se empieza a activar la circulación desde la nuca se empieza a activar se va subiendo por el cuello se va subiendo vamos masajeando toda la parte de atrás del cuero cabelludo los parietales vamos masajeando esto y luego vamos separando raya por raya ponemos el producto y ahí vamos dando pequeños masajes así con los dedos ¿por qué os estoy explicando esto? porque todo lo que sea masajear el cuero cabelludo separar el cuero cabelludo del cráneo favorece la circulación sanguínea y todo eso hace que el cabello pues coja más con más fuerza el producto que le estamos poniendo simplemente el masajeo ¿qué es lo que no están haciendo estos aparatos que vemos aquí ahora? pues no están haciendo eso no están dando un masaje en el cuero cabelludo y no están aplicando calor que están haciendo que se abra más los poros y es lo que puede hacer que esto es algo sano que lo podéis hacer todo el mundo separaros todos los días un poquito el cuero cabelludo del cabello cosas milagrosas no hay no hay porque todo lo que estamos aplicando lo estamos aplicando aquí en la raíz pero no estamos llegando al bulbo no estamos llegando al bulbo del cabello entonces todo es tema exterior y en el momento que deja de hacerlo otra vez se caerá el pelo e incluso ya os digo con el producto esto una vez que termina se vuelva a caer el pelo a no ser que sea por ejemplo yo he tratado alopecia que ha sido a lo mejor por una muela que había una infección quita la infección se va poniendo el tratamiento te crece el cabello antes y eso ya después se queda recuperado porque ha sido por una causa concreta si fuera tan fácil todo el mundo tendría una milena como la que hemos visto antes en la foto pero no a día de hoy no no existe nada así súper eficaz que yo conozca siempre que Dios digo que yo conozca pero vamos que si lo conocí es que si lo hubiese se conocería cuando hay caída del cabello por situaciones de estrés de mala alimentación lo que hemos dicho antes no lo vamos a primero hay que cambiar ese hábito por supuesto y luego si podemos dar todo esto para ayudar pero incluso el masaje como he dicho champú, mascarillas todo esto actúa fuera si que evita vamos a ver evita que por ejemplo las puntas del cabello si cada vez están abiertas y no las cortamos o no las cerramos con un producto cada vez se van abriendo más entonces si lo cortamos o lo curamos hacemos que no se abra más el cabello el cabello se va abriendo y se va volviendo más fino y se va partiendo con más facilidad entonces si va bien el corte de puntas por eso pero no dice me corto las puntas para que me crezca el pelo más sano no tú estás cortando las puntas que no tiene nada que ver con la raíz del cabello es como los bebés cuando le dicen rápale la cabeza para que le crezca el pelo más sano vamos a ver el bebé cuando nace nace con este pelito finito que termina cayéndose cayéndosele que vas quedando del roce de la cunita una calva por aquí otra calva por allí en que se ponen los pobrecillos muy feos y entonces al raparlo como crece todo el cabello a la vez da la sensación de que sí de que le está saliendo más fuerte pero es una sensación porque como lo hemos rapado y hemos quitado todas esas pelucillas y crece todo a la vez da esa sensación y hemos quitado ese aspecto feo pero no es que hay que raparle el cabello al bebé para que salga más fuerte eso también es totalmente falso estamos cortando pelo que no tiene nada que ver con la información genérica de dentro lo vuelvo a decir no quiero que confundamos tampoco por ejemplo yo tengo el pelo rizado y el rizo no se suele cepillar ¿qué pasa? cuando yo lavo el cabello a lo mejor cada tres días entonces me sale un montón de pelo pero es que diariamente se nos cae cabello se nos cae mucho cabello diariamente lo que pasa que en el cabello rizado se va quedando enganchado yo ahora mismo por ejemplo seguro que hago así ve me ha salido un pelo y un pelo me ha salido y seguro que hago así y me sale otro pelo ¿por qué? porque están enganchados entonces la sensación al lavarlo es que ¡ay! se me ha caído mucho el pelo yo es que tengo el pelo rizado y se me cae mucho no, no es que se te caiga mucho es que todo el pelo que se te tiene que caer porque se cae a diario porque es así se queda enganchado y luego sale cuando lo peinamos al lavarlo eso no lo confundamos otra cosita que tengo ya apuntada hay algo que sí he recomendado yo mucho porque sí lo he tomado y es esto yo he tomado estas pastillas estas pastillas sirven tanto para el cabello y para las uñas no sé si habrá más pastillas hoy en día yo hablo de estas que he tomado porque las conozco de toda la vida las pit food estas que antes costaban poquísimo después se pusieron de moda y empezaron a costar mucho estas pastillas sí va bien porque esto va bien para las uñas y para el cabello porque es algo que ya nos estamos metiendo dentro del cuerpo y entonces sí estamos dando una vitamina D de dentro pero es que todo lo que hagamos fuera que todo lo que hagamos fuera no vale que nos va a valer para nutrirlo de fuera pero nunca nos va a valer para lo de dentro el pelo crece como crece y porque tengas poco pelo porque tú nutras mucho no vas a tener más pelo puede dar sensación de más cabello al estar más sano al tenerlo más cuidado que hay también que da sensación de más cabello que eso lo usa mucha gente que tú ves a lo mejor presentadores de televisión ay, ¿qué fue? el carro lozano esto los polvos de queratina mirad que yo estoy poniendo en el buscador polvos de queratina y me van saliendo cosas pues esto hace un efecto óptico que para gente que se dedica al mundo audiovisual a los modelos y tal a lo mejor este es muy exagerado pero este de aquí abajo esto esto es cierto lo veis ahí que se ve por ejemplo yo creo que este es una señora que tiene ahí más clarito y al poner los polvos estos ¿por qué? porque estos polvos aparte de llevar un polvo oscuro que lo que hace es que tiñe un poquito el cuero cabelludo lleva como una fibra ya cada vez lo han ido mejorando más lleva como una fibra de queratina que hace como el efecto del pelo además eso recubre el mismo pelo y ahí es donde da la sensación de más pelo entonces esto sí es efectivo a ver por ejemplo ¿cuándo podemos usar esto? imaginaros que vais a una celebración a un evento queréis quedar mejor que no se os vea porque se os va a hacer fotografías de arriba esto lo usan muchísimo los presentadores de televisión pues los polvitos estos y quedáis fabulosas para usarlo a diario pues yo la verdad quizás lo veo un poco incómodo aunque os digo que hay hombres que lo usan a diario y disimula muchísimo muchísimo a ver aquí en este se ve pero esta foto está tomada de lejos porque claro aquí si tú para una foto así de lejos de fábula pero luego si tú te fijas aquí pues quedaría como el efecto teñido ah pero mirad a ver si veis aquí esta señora y este señor esto es lo que yo decía este efecto veis aquí esto si se consigue con este tipo de polvo no sé las marcas que serán buenas las marcas que serán malas yo sé que mi jefa de la peluquería de Sitges lo ha estado usando que estuvo trabajando con una empresa no sé en la misma peluquería y estuve viendo un vídeo y era de fábula esto es lo que hay efectivo para efectos así ¿qué otras cosas hay efectivas? porque sí también para tener más volumen que se pone las que he visto yo antes por aquí extensiones las extensiones pueden ir pegadas o cosidas esto es un arma de doble filo porque luego encima te cargas tu mismo cabello ¿qué más tenemos por aquí? una empresa cualquiera de estas que te habla que son tipo como la Edvenso como esas típicas empresas tratamiento capilar láser de conozco esto de láser lo que hace mira mejorar la circulación sanguínea por lo mismo que he dicho yo antes mejoramos la circulación sanguínea tratamiento biostimulación mediante minoxidil ¿veis? es que siempre esto es minoxidil aminesil todas estas cosas son las que funcionan pero que funcionan y cuando dejas de usarlas ya se acabó tratamiento de plasma es más rico en plaquetas esto ya lo desconozco esto es un tratamiento que desconozco pero el sistema de integración capilar que son pues los ya no se llaman peluquines porque ya hoy en día las cosas están muy conseguidas prótesis capilar que lo hacen para señoras que lo hacen para caballeros queda bastante bien integrado dentro del cabello te lo van poniendo o sea que eso sí pero que no te crece el pelo la única manera hoy por hoy que hay de recuperar el cabello es con lo que he visto yo aquí antes también con el microinjector capilar es de la única manera os lo digo una persona muy cercana a mí anteriormente se lo hizo y la verdad que el resultado de fábula es más se le caerá el pelo por otros sitios pero por donde tiene el microinjector ahí sin problema no sé cómo lo hacían antes yo sé la operación de él porque claro fuimos nos informamos cómo era y antes sé que se cortaba una tira de aquí detrás y de ahí iban sacando los pelitos uno a uno y te lo iban poniendo todo esto está muy avanzado porque yo estoy hablando ya de 15 años atrás y el pelo ahí sigue bueno y trabajando en peluquería que ya no es lo que era porque ya cuando él se lo hizo ya estaba perfecto ya ya era algo que no se notaba pero para nada en al principio a lo mejor un poquito de costrita las primeras veces que se hacía que se llamaba el típico pelo de muñeca yo eso lo he visto lo he visto en la peluquería pero eso ya no lo hacen así o sea que si lo vuestro sí por ejemplo tú no tienes cabello ves que tus padres no tienen cabello y está predestinado a eso el microinjector te lo haces de una vez y solucionado eso es verdad que el pelo se queda ahí y ese pelo ya no se cae ¿por qué no se cae? porque el pelo que te están poniendo aquí delante ese cabello lo están cogiendo de la parte de atrás ¿qué pasa? la parte de atrás del cabello tiene una información genética diferente a la que tiene aquí delante porque este de aquí delante se va cayendo porque tú eres propenso a tener entrada y cada vez las entradas van a ir a más pero como el cabello que hemos puesto lleva la información genética de la parte de aquí detrás y vosotros sabéis que todas las personas que suelen perder el cabello siempre le queda la parte de aquí detrás porque ahí lleva el cabello otra información genética que cuesta más caerse pues ese es el que ponen delante y por eso ese no se cae si pusieran del mismo delante se caería porque viene con esa misma información pero como el que ponen es de aquí detrás pues es diferente pues yo creo que ya está todo he dicho también algo de una cebolla mirad todo lo que sea por fuera que no os va a afectar dentro dentro si queréis mejorar la circulación masajear masajear y masajear que queréis en un momento de dos sí porque no estáis más débiles por falta de vitamina o algo pastillas pastillas que vayan de dentro también preguntar a vuestro médico que siempre hay este tipo de medicación que eso ya todo lo que me metes dentro en medicina y sobre todo que pongamos fuera pues todo lo que sea nutrir pues bien incluso si te pones una vez a la semana te pones un poquito de aceite de oliva así con un poquito de crema te lo pones te lo pones con un papel film de esto y te lo dejas con el calor una semana uy una semana unas horas una vez a la semana quería decir unas horas y luego te lo lavas incluso yo que me dejo la mascarilla a veces pues si voy a ir a la playa me dejo la mascarilla cortar las puntas porque va bien porque se sanea el cabello porque no se va rompiendo más el pelo rizado suele estropearse más que el liso ¿por qué? porque ya la cutícula del cabello va más desestructurada no va lisa la cutícula del cabello si nosotros miramos por un microscopio un cabello rizado y un cabello liso son totalmente diferentes entonces yo creo que ya no me queda nada más hay muchos mitos que son falsos es lo que he dicho al principio del vídeo todo lo que es la caída de calvello desde tiempo atrás es un negocio lo que hay en torno a eso pero que la panafea todavía no la han inventado porque si no no habría nadie calvo eso tenerlo por seguro cuando vosotros empecéis a ver gente que sale en la televisión gente importante con una buena melena y no veáis ya hombres y digo hombres porque son los que suelen tener más alopecia por la edad cuando ya no haya hombres calvos hombres con alopecia dirás ahora esto sí funciona pero mientras tanto nada de eso funciona yo creo que más o menos os he podido dar unos cuantos consejos de lo que podéis hacer de lo que no podéis hacer desgraciadamente poco a nivel que no sea estético para un día para una fiesta poco se puede hacer pero es lo que hay así que si tenéis alguna pregunta más vosotros me la hacéis y yo intento contestarla si sale algún vídeo en referencia más del pelo pues yo os lo hago ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle un like lo podéis compartir y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y corta suscríbete dale a like si te gusta lo que hay y comparte esta va a ir para el canal directo